Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Yvonne. Muchas gracias que está conmigo esta vez. ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren súper, pero súper bien. Este mi canal es Yvonne Chic. Yo soy Yvonne. Y hablamos más que todo este canal. Es acerca de perfumes y todo lo que tiene que ver con perfumes. Pero esta vez quise traer un pequeño video acerca de las cosas o de los productos que estoy usando. Bueno, champús más que todo que estoy usando con mi cabello. Por mi cabello porque ocupo o en sí. Tengo muchas preguntas de ustedes acerca de eso que me mandan y me lo preguntan. Este, bueno, bienvenido. Si usted es nuevo, este es el Yvonne Chic. Me encantaría muchísimo que si usted se puede, por favor, si se puede suscribir al canal. Aquí abajito hay un nombrecito o una palabra que dice que se suscriba al canal. Sería perfecto. Lo único que usted necesita es su correo electrónico para poderse meter a YouTube. Y usted sabe que ahorita todo mundo ya tiene un correo electrónico. Si usted lo tiene en su teléfono, usted puede poner en su teléfono y como ya tiene el correo electrónico metido en su teléfono, si usted, claro que tiene que tener un teléfono inteligente, le pide un correo electrónico. Ese mismo correo electrónico puede meterse usted a YouTube y buscar este Yvonne Chic y suscribirse. Como también, este, puede ver todos los videos que tengo anteriormente. Bueno, vamos a comenzar acerca de todo lo que tiene que ver con el cabello. Así es, una vez más, este, porque muchos de ustedes me preguntan acerca de mi cabello. El cabello lo tengo súper largo. Lo tengo cortado, para los que les interesa, y que me han preguntado, lo tengo cortado en capas. Yo a mi estilista le pedí que me cortara el cabello en muchas capas, muchas, muchas, muchas capas, pequeñas, no largas. Son de las cortas, cortas, este, mucha capa corta. Este, el cabello usualmente, pues, me llega más, es como por la cintura, pero claro que está un poquito más como, como por acá, acá por la cintura. Nada más que no está en un solo, en un solo, este, largo, porque está cortado en muchas, en muchas, este, como se dice, capas, cortas. Ahora estas capas me han crecido, miren, me han crecido estas capas, estas, hace como cuatro meses, yo las tenía por acá, así por acá, y ya me han crecido bastante, ya me toca ir con ella. Yo no voy seguido, porque no me gusta, yo sé que toda la pintura y todo eso, este, a veces, este, arruina el cabello. Entonces, lo que yo a mí me gusta mucho hacer es esperarme aproximadamente cuatro, cinco, seis meses. Ahorita tengo la cita con ella en diciembre, diciembre 16, creo. Entonces, este, el color también, me preguntan mucho qué color es el cabello que yo, este, me, 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 me pintan. En sí, mi color de cabello es un color como, como un color claro, como un color caoba claro. Ese es mi color de, verdadero, verdadero de cabello. Este es un color que es cobre, color cobrizo. No le pedí absolutamente más nada que un color cobre. No tengo, no tengo, este, no le pedí highlights, no le pedí highlights ni lowlights. Pero ella usualmente cuando voy, siempre, mire, esto lo que me ha crecido, tal vez unas dos pulgadas, creo yo. Mire, lo tengo hasta aquí, lo que me ha crecido ya. Este, entonces, estas veces, lo que yo hago es mantenerlo. Y por eso es que yo me tardo bastante en ir con ella. Porque yo ocupo productos. Y le voy a decir los dos productos que a mí me encanta usar, que ya me voy acabando mucho. Este es el, este se llama Biolash. Ese es el color bomb de Biolash. Y el color es Saffron Red. Todo esto se lo voy a dejar ahí abajo en la descripción, en la cajita de descripción. Y todos estos productos lo pueden encontrar en Amazon. Yo tengo una, un tipo, este, ¿cómo se dice? Es un programa que se llama, este, un programa de asociados para, para con Amazon. Tengo, tengo ese programa. Así que si yo, todas las cosas que ocupo y que compro en Amazon, las pongo en la descripción. Van a ir con un código ya metido en el, en el enlace. Cuando usted le hace un clic o le presiona, la va a llevar a Amazon a donde están estos productos. Puede que yo agarre un, no sé, un por ciento o dos por ciento. Quiero que sepa usted de que si usted hace un clic o presiona en el, en el enlace que yo pongo con el producto. Porque todo esto en realidad lo he comprado en Amazon. Pero por yo decirle a usted, me gano uno o dos por ciento, creo yo. No sé cuánto darán. Ah, por los champ, por, por todas las cosas del, del cabello. Este, y, y, y yo ganaría. Así que le quiero dejar saber si usted compra algo o yo tal vez gane de ahí un por ciento o dos por ciento del, del, del producto. Pero yo más que todo quería dejarles saber porque a mí me encanta este producto totalmente. Me encanta mucho. Tengo estos dos que son los que he ocupado más. Este es el Moroccan Oil. Es, es el, ay, esta tiene un poquito de agua. Tiene Moroccan Oil. Y este, este, este Moroccan Oil es el color cobre. Mire que dice Copper, dice cobre. Y ese es el que tengo, el que uso. Pero el que más, más, más me encantó fue el de Biolash. Me gustó mucho este, me, este, me lo, me, al cabré tal vez tres, cuatro de estos. Porque el cabello no solamente le hizo el color súper vibrante. Que me costó que, pues, ir con ella. Tal vez, tal vez fui como a los ocho meses que había ido. ¿Por qué? Porque yo lo tenía tan, como ahorita también puede ver que no lo tengo tan, tan, como se dice, tan, no sé, descolorido, despintado. Que diga, no sé, mira que está descolorido ni nada. No he tomado ningún otro tono, ¿no? Que se ha quedado ahí en cobrizo. Y ha sido por estos productos. Y como le digo, el Biolash me encanta. Me encanta, me encanta. Porque no solamente me lo deja bonito, sino me lo deja súper suave y manejable, sedoso, brilloso. Por eso me encanta muchísimo ese producto. Ahora, vamos a hablar de los shampoos, de los que actualmente estoy usando. Porque anteriormente, hace como unos cuatro meses, estaba usando lo que es el Olaplex. La marca Olaplex. Lo que sucede con esos es que a veces se me hace un poquito como más cariño, más caro. Ese shampoos costaba, era una cosita así, me costaba como $30 dólares más. Aparte de eso, el acondicionador que uno se pone y la otra no sé qué y el aceite. O sea, son productos súper buenísimos, súper, o sea, no voy a negar yo que son productos buenísimos. Pero estoy hablando yo de estar gastando casi que $60, no, $60, $90 dólares a veces. Y no, como que, como que no, este, pues por ahora no los he comprado, simple y sencillamente. Entonces, este, empecé a probar este producto de Neutrogena. Estos shampoos de Neutrogena que me encantaron absolutamente. Ahí puede ver usted hasta donde lo tengo. Yo me lavo el cabello una vez a la semana. No, una vez al mes. Una vez a la semana. ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo se tarda un poco en secarse. Y a veces cuando uno se lo lava todos los días, se lo lava todos los días, me lo lavo en la mañana y apenas se me está secando y pum, otra vez échame agua y chapu. Entonces, empieza a agarrar, a veces, no sé si usted ha sentido un olor como a, como a, como a nacido, no sé cómo le doy, como a ropa sucia. Entonces, dejé de hacerlo y aparte que dejé de hacerlo, este, mi cabello se fue acostumbrando a ser lavado solamente una vez a la semana. Cuando uno suda, cuando yo suda, mire, yo me hacía así y me olía, no olía nada. Porque ya después como que el cabello se acostumbra y eso que, que ando para arriba y para abajo en el trabajo, también aquí tengo una máquina donde camino. Y sí sudaba y todo, pero el cabello no, 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 no sudaba, no se, no, no se sentía el olor feo. A eso es lo que yo voy. También para eso están los, los, los champús en seco, que uno puede rociárselo en todo el cabello. También es otra cosa que puede ayudarle a usted. Así que este champú es un champú con ácido hilo, 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 hilo urbónico, hilo urbónico. Y también este limpia bastante y limpia muy bien el cuero cabelludo. Así que le puedo decir, mira, hasta donde tengo el champú. Y este es el acondicionador, que me gusta bastante. Me gustan estos, se los recomiendo y va a ser lo mismo. Le voy a dejar el enlace de estos dos en la cajita de descripción y a usted puede ir. Hay de otros. Este me gustó porque tiene ácido hilo, hilo urbónico y dice que es para el cuero cabelludo que está seco. Yo sufro mucho del cuero cabelludo seco. Entonces, por eso es que me llamó la atención y así de esa manera con el ácido hilo urbónico que uno ve que hasta ahorita está famoso ese ácido para la piel. Pero también para nuestro cuello cabelludo que nos ayuda bastante a la cabecita, pues a tenerla bien bonita. Y que no se nos arruine el cabello, no se nos arruine el cuero cabelludo. Así que estos dos se los voy a dejar para que los pueda ir a ver y yo pienso que a usted le van a encantar. Otro champú que estoy tratando también ahorita que me gusta mucho y yo alterno mis champús porque parece ser que cuando yo empiezo a usar mucho un champú, después ya no me hace efecto en el cabello, no sé si le pasa a usted, déjeme en los comentarios, déjeme saber si usted tiene ese problema. A mí me pasa, no sé si solo será aquí, no sé por qué sucede eso. También dice que uno no se tiene que lavar el cabello con agua caliente. Yo no me lo lavo con agua caliente, me lo lavo con agüita helada o con agüita que no sea muy helada ni muy caliente. Y realmente sí, sí me ayuda mucho, yo me gusta mucho el, siempre he tenido yo el cabello largo, nunca, casi nunca me lo he cortado. Siempre me ha gustado tenerlo largo, no sé por qué, pero ahí está. Entonces, este, mire, aquí está el champú y el condicionador y este es de que estoy usando ahorita el de 13M, ok, que está de 13M. Y este es el revitalizador y es para color y tiene jevesques que viene siendo como tipo jamaica o la flor de jamaica. El jevesques está, este, de con eso hicieron este y no tiene nada de parabenos, no tiene nada de, de, como se dice, no tiene nada, nada, nada que no debería de tener un champú para poder dejar limpio y este, el cabello y el cuero cabelludo y todo eso. Entonces, este es el champú, ese es el acondicionador y están llenos porque apenas los agarré y tal vez esta va a ser mi segunda, me lavé el cabello hoy. Así que más seguro la próxima semana es otra de las segundas veces que los ocupo. Me gusta muchísimo porque tiene un olor riquísimo, tiene un color, ¿quién de ustedes le gusta un champú o un condicionador que te deje rico el olor? Ah, yo sí, yo soy muy, no me gusta que cuando, bueno, porque a mí me ha pasado cuando a veces abrazo o le da saludo a una mujer, este, tiene el olor como a cama. O tiene un olor como a sudor y eso a mí no me gusta. Entonces digo yo, si alguien me diera pena que me olieran así, así es que yo trato de buscar olores ricos para mi cabello porque también mi esposo me abraza. Y, ¿cómo está eso que uno va a estar oliendo a sudor? O sea, no, 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 como que no. Bueno, entonces yo trato de buscar, ah, esto huele delicioso. Este huele bien rico. Ah, es bien así como floral, dulce, pero rico, 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 rico. Y, entonces, este, cuando uno se lo echa el acondicionador, acuérdense que el acondicionador, el champú es aquí y el acondicionador es de esto acá para acá abajo, todo esto acá para acá abajo, ¿ok? Entonces, cuando me lo he hecho, cuando me lo pongo súper suave que me deja el cabello, me lo deja, y lo dejo como unos cinco minutos en lo que termino de, de, de dañarme el resto del cuerpo y todo. Entonces, esto, 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 esto de aquí, este, está súper suave, súper brilloso, me lo deja oliendo, ay, bien rico. Este, y aparte de eso, ocupo, este, digamos, otras, otras cositas que, que, que me gusta, como el perfume, a veces me gusta echármelo en el, yo sé, yo sé que me van a decir que el, que los perfumes tienen alcohol, que le se caen a uno, pero realmente a veces digo yo, ay, pues, no, no importa. Yo me lo voy a echar, aunque sea un poquito, de vez en cuando, no tome el tiempo, pero aunque sea un ratito. Así que, esas son las cositas que por ahorita estoy ocupando para el cabello, entonces, yo voy a dejar toda esta información abajo en la descripción, y usted, si está interesado, usted puede ir a comprar, si no, no, usted compra en la tienda, como usted quiere, no está obligada a comprarlo aquí en, aquí en Amazon, en la descripción que yo voy a dar, claro que no, de ninguna manera. Pero, este, nomás le quería dejar saber que un pequeño porcentaje de, de, de lo, de eso, este, va, va a, para mí tal vez, ¿verdad? Este, ah, y eso es todo. Así que, muchísimas gracias por poner atención a este, ah, a este video, que no tiene nada que ver usualmente con lo que yo hago, porque son perfumes que yo usualmente hablo, pero esta vez quise hablar acerca del champú, porque tengo muchos, muchos, muchos mensajes. Entonces, mire, yo tengo TikTok, y también en TikTok soy Yvonne Chic, tengo también Instagram, en Instagram soy Yvonne Chic, así que, ah, por favor, sígame en esos lugares también, y se va a dar cuenta de que, este, son cositas que me gustan usar, y, pues, ojalá, y me siga, y, y usted también que no sea suscrito a mi canal, le invito a que se suscriba, no le va a pasar nada, y nadie le va a cobrar nada. Así que, muchísimas gracias, cuídense mucho, pórtense bien, adiós.